Vamos allá, tú estás loco, eh, rompe, vamos Giovanni, que siempre nos apoya. El ganay del Jaipe Gambao, lo guiri, lo bulla. El Jaipe Gambao, lo guiri, lo guiri, lo guiri, lo guiri, lo guiri. El Jaipe Gambao, lo guiri, lo guiri, lo guiri, lo guiri. ¡Vamos allá! El Jaipe Gambao, lo guiri, lo guiri, lo guiri, lo guiri. Caiga quien caiga, duela quien le duela, el que deja el Jaipe Gambao.